Alrededor de 70 personas han formado parte de los laboratorios de creación y participación organizados por el Barrio del Perpetuo Socorro, durante esta segunda convocatoria en la biblioteca Ramón J. Sender. Más conocido como Barrio Lab, durante un día y medio se llevó a cabo con un gran éxito de participación quedando demostrado que la cooperación, solidaridad y convivencia entre los vecinos es una realidad. Los participantes formaron parte de unas jornadas en las que convivieron tanto con otros grupos de personas que no conocían y con los que pudieron charlar y debatir sobre diferentes temas de actualidad acerca del barrio. Durante este año fueron 10 las propuestas presentadas, de las cuales se seleccionaron cuatro laboratorios bajo el paraguas cultural y social. Este año estamos realizando la segunda edición y igual que el año pasado hicimos una convocatoria para los vecinos y vecinas del barrio para que presentaran proyectos. Este año ha sido la convocatoria y hemos recibido alrededor de unos 12 propuestas. Algunas de ellas las hemos tenido que unificar porque eran muy coincidentes y hablamos con los promotores y les parecía muy bien. Se han seleccionado cuatro laboratorios, uno de ellos es el podcast del barrio, otro es Rumorarte, la Biblioteca Humana y BarrioFest. ¿Qué pretendemos también con BarrioLat? Bueno, pues desde hace ya unos años el concepto de biblioteca pública está cambiando mucho y ya no solamente estamos ofreciendo los servicios clásicos de préstamo, de acceso a internet, de clubes de lectura y esto es como un paso más allá. Lo que pretendemos es crear espacios de participación, de encuentro, que la gente se dialogue, que hable y que esto también sea generador de proyectos. Rumorarte, que consistió en identificar los rumores negativos existentes del barrio y darle positividad por medio del arte, la convivencia y la participación. He de decir que no conocía de qué se trataba BarrioLab, pero como me ha parecido que se puede fusionar un poco el mundo del arte con el barrio, me pareció interesante. Gente que somos muy variopinta, gente que se dedica a la fotografía, gente que nos dedicamos al mundo del arte pero visto de otra manera y gente que no tiene nada que ver del arte pero que todo el mundo ha aportado su punto de vista. Incluso gente que vive en el barrio también nos ha ayudado a aclarar las ideas que teníamos preconcebidas que quizás a veces eran acertadas y otras no. La conclusión a la que hemos llegado es que posiblemente se creará un taller de fotografía en la que se formará, bueno se hará una pequeña formación a la gente que asista y mostraremos, bueno aprenderemos del barrio a través de la fotografía observando aquello que a primera vista no se ve, viendo los detalles. Pues ha sido como muy enriquecedor por la parte de que todos los que estábamos aquí participando íbamos un poco en la misma línea, desde luego que ha habido discrepancias, unos opinan a las otras, unas cosas, otros, te das cuenta de que a lo mejor lo que tú creías estabas un poco confundido y otra persona te da esa visión y dices ah pues igual tienes razón, igual hay que pensar un poco y desde luego hay que dejarse llevar y ser abierto, no te puedes encerrar en una idea, sino que tienes que dejarte descubrir a los demás ¿no? Ha sido muy fructífero y se ha consolidado porque el grupo ha estado muy cohesionado. Biblioteca Humana ha sido otro de los laboratorios en el que se ha buscado hacer una reflexión conjunta con personas de otros países, invitándoles a participar para que puedan ofrecer su punto de vista. Esta propuesta de Biblioteca Humana la idea es crear un espacio de transmisión de saberes de gente no blanca, no europea a gente blanca europea, es decir, la gente de allá a la gente que estamos aquí y inversar, invertir, es eso, explorar cómo puede esto funcionar y tener sentido. En cuanto a la experiencia de esta conferencia y debate, puedo decir que hoy me siento muy agradecido. Estoy muy contento en España porque estoy interviniendo en hablar sobre estos temas, no tengo ninguna conexión con otra gente o con otras comunidades. Estoy colaborando en España para hacer este tipo de cosas y también estoy aprendiendo muchas cosas de aquí, entre ellas como entender otros puntos de vista. Por ejemplo, si yo hablo sobre racismo, si un amigo mío es racista y estoy hablando con él sobre racismo porque él está haciendo algo así, puedo entender cuáles son las motivaciones de esa persona, las motivaciones económicas y por qué esa persona racista está haciendo eso conmigo y con otras personas. Y tras esta situación yo reflexiono del por qué es así conmigo. Podcast del barrio. Se ha pretendido realizar programas en los que se hable de la vida cotidiana del barrio, de los grupos, de las culturas. En otras palabras, el propio laboratorio va a decidir de qué se van a hacer los podcasts. Ha salido una pequeña sección como muestra de lo que podemos hacer que llamamos historias del barrio. Son unas pequeñas entrevistas y les preguntamos cómo ha ido cambiando el barrio, cuáles son sus vivencias en el barrio, cómo era antes. Ellas se han hecho de reporteras y entonces ellas llevan poco tiempo aquí y se querían enterar y les llamaba mucho la atención. La idea es que a partir de aquí surja un podcast con varias secciones que hemos ido planteando y con todo eso montar el programa y poder subirlo a internet y que tenga toda la infusión posible, que la escuche toda la gente que quiera, sobre todo, interesar a la gente del barrio. Hemos dado preguntas, hemos dado ideas, hemos descartado ideas que eran malas, hemos colaborado, nos hemos esforzado y hemos hecho un buen podcast, la verdad. Barrio Fest. Por medio de dicho laboratorio, impulsado por la Asociación de Vecinos del Barrio Perpetuo Socorro, ha decidido que el resto de los participantes aporten ideas y actividades que puedan llevarse a cabo en este año 2023, durante el 50 aniversario de la Asociación. Este año nosotros se nos ocurrió desde la Asociación de Vecinos presentarnos a este laboratorio para celebrarlo el 50 aniversario de la Asociación. Nosotros hemos traído esta idea aquí, ha crecido y han aportado ideas muy valiosas y todas las personas que hemos asistido a este laboratorio, desde luego nos hemos venido con cuatro ideas y ahora tenemos 100, o sea que queremos estructurar actividades y cosas que tengan mucho que ver con la participación, la participación de todos, que vaya de abajo arriba y con las aportaciones que puedan hacer jóvenes, adultos y personas mayores. Porque estamos colaboradores, promotores y mentores, entonces la mía es de colaboradora y entonces aportando ideas o dándole forma a lo que queremos realizar el 50 aniversario. Todo el mundo ha volcado sus ideas o algunas realizables, otras un poco bastante elaboradas y intentaremos que sea una fiesta donde haya acogida para todo el mundo. El año pasado hubo mucha gente, me da la impresión de que este año ha habido más participando en los talleres y bueno pues a seguir adelante, a trabajar con ese podcast que estoy seguro que vais a hacer muy bien y que vais a colaborar en esta celebración del Barrio FES, esos espacios de trabajo para evitar situaciones desagradables para todo el mundo, en contra de lo que comentabais del racismo y por supuesto ese uso de la fotografía para denunciar o para, como decís, y ya lo he repetido en muchos sitios, me gustó mucho el documental que hicisteis el año pasado, sobre todo porque pone de forma positiva en el Barrio. Barrio Lab ha logrado unos resultados más que positivos tras su segunda edición y se ha convertido en un proyecto de futuro. Un lugar de encuentro del que pueden surgir acciones de aquí en adelante. Algo demostrado con la primera edición del año anterior, ya que acabaron los laboratorios y grupos como el de música, cine o pintura, han seguido reuniéndose.